Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de Cooperativa de Ahorro y Crédito del Oriente. Además de ser la más rentable de la región, tiene premio al toque. Joven estudiante, quien ayer fuera embestida por motocarrista cerca de la entrada en Kakatachi, se encuentra en coma. Regresaba de Tarapoto cuando sufrió el accidente. Casco no fue suficiente para aminorar el golpe. Suspende en inauguración de complejo deportivo Concha Acústica y Chacarita Versalles en Tarapoto, consorcio a cargo de la ejecución de la obra, encadenó las puertas. Gobierno regional de San Martín le adeuda más de 700.000 soles. Un ciudadano de nacionalidad argentina, intervenido por serenos y policías por alterar el orden público, gritaba en medio de la calle e insultaba a las personas. Un nuevo desprendimiento de rocas volvió a ocurrir en la carretera exmarginal a la altura del sector Elabra-Machungo, luego de la copiosa lluvia registrada el último fin de semana en esta parte de la región. Niño de cinco años, quien padecía de cáncer a la vejiga, falleció el último sábado en el Hospital de Salud de Tarapoto. El pequeño no resistió más y puso punto final a su lucha contra dicho mal. Copiosa lluvia caída el fin de semana dejó intransitable y casi inaccesible algunos ramos de la carretera Puerto López-Sauce, dificultando el tránsito de vehículos repletos de turistas. Capturan a sujeto que robó al paso celular a madre de familia. Gritos de víctima llamaron la atención de los vecinos. Propietario de terreno denunciará a Electro Oriente por talar árboles dentro de su previo. Servis destruyó, entre otros árboles, dos cedros de 20 años de edad. Gerente territorial bajo mayo del gobierno regional indignado le cambiaron sin previo aviso. Los titulares de Tarapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de Cooperativa de Ahorro y Crédito del Oriente. Adelante, hablemos.